Señor presidente, esta semana se dio a conocer una situación muy especial de personas detenidas que están traficando con piezas arqueológicas. No sé si usted tenga conocimiento de esto, esto se dio en la Ciudad de México, pero ¿qué es lo que está pasando con estas personas?, ¿cuál es el proceso al que se les va a someter?, y también esto se sigue dando en el extranjero. No sé cuál sería su opinión de esto. Hay un plan en el que participa la fiscalía general, el INAH, la Secretaría de Cultura, a ver si un día vienen, porque se han recuperado miles de piezas arqueológicas, tanto en México como en el extranjero. Incluso como hay una campaña para no aceptar las subastas en el extranjero, ya hay coleccionistas, herederos de familias que se dedicaron a la colección de piezas arqueológicas, que están donando esas colecciones. Me voy a pedir a Diego Prieto, a Alejandra Fraustro que informen, porque hay toda una campaña, una campaña, incluso no sólo para el rescate de estas piezas, el castigo a los que las venden, de esta campaña, que se están en la construcción, todo el tráfico de piezas arqueológicas, que es algo muy lamentable, vergonzoso, porque fue al principio muy impulsado por las grandes potencias que saquearon pueblos. Una vez fui a Nueva York y fui a visitar unos claustros medievales. Me llamó mucho la atención porque se los trajeron del Medio Oriente casi completos y esto pasa en museos en Londres, en Francia, ojalá y se devuelvan a sus pueblos, a sus países de origen, porque todo eso fue sustraído de manera ilegal, es hurto, es robo, es saqueo. En el Museo de Arte de Nueva York están las piezas olmecas, pues posiblemente las más bellas del mundo, no están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México. Sí tenemos una colección sobre Olmecas excepcional que anda por todo el mundo, pero hay mucho material, que hay que seguir combatiendo este robo y protegiendo nuestro patrimonio. Entonces, le vamos a invitar a la Secretaría de Cultura, han hecho un buen trabajo y aline. ¿No tienes alguna información fotográfica de recuperaciones de piezas? Porque esto es de las cosas que no se conocen mucho, que se han hecho, que antes no se llevaban a cabo. Y también saber a dónde regresan esas piezas que se recuperan y si en algún momento dado quedan expuestas a la visita del pueblo en general. Por lo general es salina y se exponen, hay siempre, en las posiciones permanentes. Y hay más conciencia en el mundo acerca de la devolución de estas piezas. Entonces, hay policías como la italiana, carabineros que ayudan, ya hay una subasta y van y piden papeles de dónde son las piezas, cómo se obtuvieron. Y hemos logrado que muchas las regresen o que no haya esas subastas, se ha avanzado bastante. Y ahora con toda la exploración que se está haciendo en la región maya y en otros sitios arqueológicos, se están encontrando muchas piezas también. Todo esto para fortalecer nuestra identidad, lo que hablábamos de la grandeza cultural de México. ¿Más o menos para cuándo piensa que será posible la visita de estas autoridades? Pues yo pienso que en una semana, que se preparen, pero miren todo lo que hemos recuperado. Sí, pero es bastante. Sí, de hecho se han frenado subastas en Europa. Una familia de Barcelona, tengo una colección completa. ¿Por herencia, presidente, o por… Sí, yo creo que fue una herencia familiar y decidieron donar toda la colección en México. Tenemos, por ejemplo, han donado colecciones de moneda, ahora que se rehabilitó el recinto de Juárez de Palacio Nacional, hubo una donación de monedas. Y todo esto porque le tienen confianza al gobierno, porque antes se robaban todo, no hay que ser tan radical. No hay que generalizar, pero sí se robaban muchas cosas. Aquí hay piezas en donde está supuestamente un reloj antiguo, pero ya lo que tiene adentro ya no corresponde. Las lámparas. Las lámparas. ¿De ayer? Ah, qué bien. Digo, qué bien que… Lo estamos denunciando. Lo estamos denunciando. Nos cuesta trabajo con los franceses, se resisten, aprovecho respetuosamente, porque hay cooperación. Por ejemplo, de Italia mucho. Sí, sí, y por eso le hicimos un reconocimiento, pero los franceses son los más cerrados. No quieren, por ejemplo, en congresos donde se toca el tema, no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos. Esto no causa… Pero yo estoy seguro que van a cambiar. El presidente Macron es una gente muy apegado a la cultura, su esposa maestra. ¿En algún momento dado no ha provocado esto algunas asperezas diplomáticas? En algunos casos, pero es nuestro patrimonio, 10 mil piezas recuperadas. Pero no nos adelantemos, vamos a que vengan y que nos informen.